Rallando el sol Me despedí bajo la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Música Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Música Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Vámonos pues le dije No me hagas repelar Cargaremos con tu mamá y con tu papá Música Pero ya vámonos a casar Otra vez me dijo la indina Música Música Que si nos daríamos vuelo Música Pero tenía que cargar Música Conchua abuela y conchua abuelo Música Música Vámonos pues le dije Música Música No me hagas repelar Música Cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela y con tu abuelo Música Pero ya vámonos a casar Música 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 Yo me enamoré de eso Música 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 Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir. Más de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos, benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver, una vez más, tus ojos. Pequena, vagas, italianas, pantalones, ya vaqueros que no tienen nuestras piernas y chasar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y son. Pequen a los locos y formemos en hablar una fusión. Pequen a los chamacas y andan bien y que nos den un buen jalón. Si los hijos es rebelde, habrá un gran vacilón. Es suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que seguir de las corbatas, que se pongan la chamara, las quitaras, las rodillas sin parar. Pequen a las vagas, italianas, pantalones, ya vaqueros que no tienen nuestras piernas y chasar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y son. Hay que irme dejen vacilar sin tono y son. Vestida de color de rosa, vestida de color de rosa. Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, mucho tienes tú. Tus ojos, ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción. Te pido otros treinta besos, pa' llevar los prezos en mi corazón. Te quiero con amor profundo, no hay nada en el mundo que pueda cambiar. El rumbo que llevan mis besos, estos treinta besos que te voy a dar. Nada me importa, nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. No hay nada en el mundo que tú eres mi tesoro. No hay nada en el mundo que tú eres mi tesoro. No hay nada en el mundo que tú eres mi tesoro. Si yo te adoro. Si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro. Y se me hace poco el monte, pa' que haya leones. Y se me hace poco el monte. Yo, 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 yo. Música Música Báilele, báilele Música Música De ladito, de ladito Música 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 Música